...y la constante victimización del grupo. La verdadera intención del kirchnerismo era desguazar al grupo Clarín. Aquí están las mentiras de Sabatela. Y hablamos de imprecisiones de Sabatela. Es tan claro que están burlándose de la ley y es tan claro que el Estado tiene que hacer cumplir la ley voluntariamente cuando la empresa está de acuerdo y lo quiere hacer y si no de oficio porque el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Que yo no sé qué le podrían decir a la justicia. TBR detectó otra falta a la verdad por parte del doctor Castro. El estadio de Atlanta fue el escenario de convocatoria. Los militantes de Nuevo Encuentro llenaron la cancha de Atlanta. La verdad que muy contentos, por supuesto, ¿no? Más de 30.000 compañeros y compañeras de distintos rincones de la Argentina. Estuve en el acto de Sabatela en Atlanta. Sí, qué multitud, ¿no? Más de 30.000 compañeros y compañeras. Qué multitud, ¿no? Y los tres actos, el acto de la Cámpora, el acto del movimiento de Vito y era el acto de Nuevo Encuentro entre los tres, más de 100.000 personas. Claro, es lo que estábamos hablando. Es muy difícil movilizar gente. ELECCIONES EN BOLIVIA Móvil en vivo desde allí, con el prestigioso periodista, escritor y exdirector del Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Clarín le dijo a la oposición que son una bosta y la OPPO le respondió. Tenés razón, disculpame. ¿Vos por qué no creés en las encuestas? Exactamente. ¿Y entonces por qué creés en las encuestas cuando dicen que el núcleo duro del Frente para la Victoria tiene entre 25 y 30? ¿En eso sí creés? Porque lo dicen los opositores. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Joaquín Morales Solá en el diario La Nación del domingo 28 de septiembre. Los jóvenes que rodean a la presidenta leen las encuestas y descubren que Cristina tiene alrededor del 40% de aceptación social. Si la Nación dice que tiene 40%, debe tener como mínimo eso, por ahí tiene más. Quería más que nada hablar de la oposición. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Toda la oposición, toda, toda, no juntan 200 gramos de bosta. Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etcétera, no sirven para una mierda. No sirven absolutamente para una mierda. No están haciendo nada. Están de espectadores y ni siquiera tienen buenos tickets. Están en la loma del orto aplaudiendo como los demás hacen algo. ¡Guau! Y al día siguiente... ¿Qué tal, Sanz, Jorge Granata? ¿Cómo va? ¿Buen día? Yo ayer escuché el audio suyo, ¿eh? Ah, sí, sí. Estaba muy enojado. ¿Sabe por qué? A ver... No, está bien. ¿Sabe por qué? A ver... No, está bien. Ayer estaba medio enojado con la oposición, no sé si usted se enteró, pero... Sí, pero es lógico, no se entiende. Todo lo que dije... Sí, pero es lógico, no se entiende. Todo lo que dije... Cuando hay un conductor que llama a todos que son una bosta, pero además cuando esa misma persona llama a la bosta para que opine sobre su calificación, empieza a retractarse, empieza a recular y dice, bueno, en realidad yo estaba medio enojado. Y la bosta le dice que en realidad tiene razón. El fallecimiento del juez de la corte, Enrique Petracchi. Dolor por la muerte de Enrique Petracchi. A los 78 años falleció el juez de la Corte Suprema de la Nación. En un comunicado el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, expresó que este año ha sido muy penoso por la pérdida de dos queridos colegas. La chantada del titular de la sociedad rural. Está reunido Axel Kicillof con lo que se llama el G6, el grupo nuevamente de los banqueros, esta vez con la construcción, con la gente de la bolsa, con los mercantiles. El único que no fue, que fue invitado pero no fue, fue Chevere de la sociedad rural. La verdad que podría haber el gobierno convocado de una manera generosa a todos los sectores, no solamente a los sectores empresarios, para iniciar un diálogo social y que todos podamos pensar la Argentina del futuro. El único que no fue, que fue invitado pero no fue, fue Chevere de la sociedad rural. De nuestra parte, quiero decir, de la mesa enlace, nuestra voluntad es de diálogo, nuestra voluntad es de sentarnos. ¿Por qué no fueron? Porque la reunión era agenda abierta. ¿No es mejor que sea agenda abierta? ¿Perdón? ¿No es mejor que sea agenda abierta? ¿Perdón? ¿No es mejor que sea agenda abierta? O sea que pueden discutir todos los temas. El grupo tiene muchas cuestiones pendientes para resolver antes de sentarse con el ministro de Economía a tener una reunión agenda abierta. Nuestra voluntad es de diálogo, nuestra voluntad es de sentarnos. Otro domingo de hermosas noticias. Uno, los buitres de allá y de acá, cada vez más solos. ¿Cómo se ve desde allá toda la cuestión del juez Griesa, de los fondos buitres? Mira, se ve horrible estar sufriendo una cosa que me parece totalmente injusta y después de todo el trabajo que ha sido de una manera reestructurar la deuda y tratar de pagar lo que llevan a cabo estas entidades financieras, es realmente triste y conmociona, ¿viste? El día está haciendo lo mejor que puede hacer frente a algo que es imparable, ¿viste? Porque tienen toda la manija del mundo para hacer lo que están diciendo. Creo que los argentinos deberíamos estar de acuerdo y tratar de ayudar para que se solucione. Dos, consecuencias positivas del plan Precios Cuidados. Es una buena noticia lo de los Precios Cuidados. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las ventas de los productos que participan de Precios Cuidados experimentaron en promedio una suba del 75% en términos de cantidades. Tres, a cuatro días del lanzamiento del primer satélite argentino. Solo ocho países en el mundo producen satélites. El lanzamiento del satélite, ¿cómo puede ser que esto no esté en la tapa de todos los diarios? La Argentina va a formar parte de un grupo muy selecto de países, ojalá pudieran ser todos, porque ¿por qué tendríamos que aplaudir que haya nada más que ocho? Ojalá pudieran todos tener la tecnología y no depender de nadie. Que nos vamos a poder permitir el privilegio de tener un satélite geoestacionario. La oportunidad de poder hacer esto significa que la Argentina está en condiciones de tener, no depender para las comunicaciones nada menos, de la telefonía, de la televisión y de internet. Bueno, digamos, algo significa esto. ¿Queremos o no queremos que la Argentina sea un país independiente? ¡Obsesiona! ¡Seis, siete, ocho! Y va al frente hasta el último minuto. Yo dije que iban a llegar siete jugadores y que iba a haber una inversión de 35 millones de euros. Eso presupone que cada jugador que llegaba al club iba a valer seis, siete, ocho, seis, siete, ocho millones de euros. Gracias por ver el video. Gracias.